Música Hoy en el Rincón de Atir vamos a decorar un marco de fotos con tela de saco o yute Antes de empezar quiero felicitar de manera excepcional a una gran seguidora del canal por su cumpleaños Sandy Toledo, muchas felicidades Y empezamos, estos son los materiales que necesitamos Un marco de fotos, yo voy a reutilizar este marco que tenía decorado y le he quitado lo que tenía encima Voy a aprovecharlo También pistola de silicona caliente, tela de saco o de yute Esta tela que es de encaje o algo similar Una tijera y algo para decorar, algún elemento decorativo Comienza cortando un trozo de la tela de saco un poquito más grande que el marco de fotos Lo suficiente como para cubrir el frente y los lados Quitamos la trasera del marco y el cristal Y ahora vamos a empezar a pegar la tela Comenzamos por uno de los lados ajustándolo de esta forma Aplicamos un poquito del pegamento Con mucho cuidado ponemos la tela encima Ten cuidado porque te puedes quemar, ayúdate de una tijera o algo similar Ahora hacemos lo mismo con el lado opuesto Cortamos el sobrante si fuera necesario y lo ajustamos De momento solo aplicamos pegamento en un solo punto en el centro Seguidamente hacemos lo mismo con los otros lados que quedan Cortamos el sobrante y lo vamos ajustando Una vez pegado un punto de cada uno de los lados Vamos a continuar pegando la tela Es muy importante que tenses la tela cada vez que la pegues Para que quede un buen acabado en las esquinas Vete acomodando la tela, doblándola hacia adentro hasta que quede bien pegadita al marco Y terminamos de pegar la tela a la parte trasera del marco Cuando ya lo tengamos vamos a darle la vuelta Y con la ayuda de una tijera que sea fina vamos a abrir por el centro de esta forma Hacemos un corte centrado sin llegar a los bordes Y luego hacemos como unos triangulitos de esta forma Y lo que vamos a obtener son como unas pestañitas Que vamos a tener que ir pegando hacia adentro Este paso es muy importante Tenemos que ajustar la tela lo máximo que podamos Lo más que podamos al borde del marco A esta pestaña interior donde luego va apoyado el cristal Aplica pegamento y luego pon la tela encima Con ayuda de algo como una tijera Extiende bien el pegamento y ajustalo muy bien al marco Porque si queda abultado luego no podrás poner el cristal Una vez pegadas todas las pestañitas Ahora vamos a decorar con la tela de encaje Yo he cortado unas tiras A ojo no te puedo decir la medida Y lo que voy a hacer es pegarla en las esquinas de esta forma Luego voy a añadir unas cuentas de color azul Para darle un toque de color Y ya solo queda montar el marco Con el cristal, la foto y la tapa ¡Listo! ¡Ya lo tenemos! Si te ha gustado esta idea Regálame un me gusta Y suscríbete al canal para no perderte nada Puedes seguirme en mi blog En Rincón de Atir Y en mis redes sociales ¡Suscríbete al canal!